No, tienes que venir, cercar y poner un vigilante y esto. ¡Qué dolor de cabeza! Terminé vendiéndolo. Y creo que a menos de lo que me costó. Porque más era mi tranquilidad que estar pendiente de ese tipo de situaciones, ¿no? Porque yo tengo un trabajo acá en Lima. Luego eso me quedé con la espina y dije, bueno, hace poco voy al sur. Estoy más cerca, ya no tengo que tomar un avión. Puedo ir a Chincha, Chincha se ha puesto bonita. Y voy, y claro, ahí hay un sitio que se llama Chincha y Cámac, creo. Sí, Chincha y Cámac. Te lo pintan, entrada, bonito, ¿no? Y de pronto vas entrando y claro, ahí tenía el terreno una amiga. Y esa amiga me estaba vendiendo también. Era un terreno medianamente grande, mil metros cuadrados, creo que era 50 mil o 60 mil dólares. Y yo dije, bueno, ya, qué bien. Y conforme me va animando, después al final se sincera y me dice, no hay papeles. Y yo, dije, otra vez lo mismo. Porque en este caso, era que ya habían casas construidas. Y claro, uno dice, si ya construyeron, deben tener, ¿no? Pero a la larga no tenía ningún papel, ni siquiera estaba la independización. O sea, ni siquiera estaba el trámite de SONAP ni nada por el estilo. Y difícil que se los den porque luego ya hay indagando qué es lo que... A veces, qué es lo que sucede con los periodistas. Tú eres muy periodista en tu trabajo, cuando tienes que investigar a otras personas y tal. Por alguna razón, cuando es un tema personal, uno a veces dice, ya no quiero, pues. Es como sacarte el escudo, ¿no? Te sacas todas las herramientas. A veces, estar permanentemente dudando de todo el mundo, investigando a todo el mundo. Y es como, ay, chincha y cama, acá otra vez. De verdad, te tienes que poner el escudo. La computadora. Y empiezas a investigar, a cruzar información. Y total, que el que ofrecía ahí era más... Ya. Habían entrado a buscarlo a balazos. Hubo desalojo. Entonces, era un poco extraño ese lugar. Y no tenía ningún papel. Así es que le dije a mi amiga, no, la dejamos ahí. Y me dijo, no, me dijo, es que no es que esto no funcione. O sea, no te van a desalojar de acá nunca. Y yo le dije, sí, pero no tenía papeles. Pero me dijo, mira la playa, es linda. Y claro, te pintan otra cosa. Y me dice, pero mira, me dijo, a ti lo que te interesa es venir a la playa. ¿No? Porque, ¿para qué quieres papeles? Eso no lo vas a vender. Y yo le dije, pero ¿cómo sabes que no lo voy a vender? Para mí es una inversión. O sea, yo estoy invirtiendo y después quiero disfrutar un poquito. Y después venderlo. Me dijo, ah, bueno, es que ese es el problema. O sea, no te van a desalojar, pero no lo vas a poder vender. Y yo, no. Así es que, descartado. ¿Por qué les menciono esto? Porque lugares así hay. Y hay bastantes. Eso era lo que la vez pasada conversaba con José y le decía, este, tú me invitas, pero vamos. Yo ya tengo experiencia arriba y en el sur. Tú, ¿tienes papeles? ¿Cómo está su nar? ¿Has ido aprendizado? ¿Cómo está el suelo? Todo. Es más, hicimos una, la vez pasada, en uno de los eventos hicimos una rueda de preguntas libre. No, ahí no hay nada acordado ni nada. Y todos le preguntaban acerca de las interrogantes que tenían hasta que, incluso había un señor que le habían mandado por WhatsApp a ver una sábana de preguntas. Pero está bien, que pregunten, que no se queden callados, que por estar en grupo y qué sé yo, no se limiten a no preguntar. Pregunten, averigüen, crucen información. Eso es bueno. Yo más bien quiero conocerlos un poquito. No sé, ¿tengo tiempo? Sí, chiquito. Para que luego venga José justamente para absorber algunas de las dudas o interrogantes que ustedes puedan tener. Yo quiero conocerlos un poquito porque es parte de mi trabajo. He sido muchos años reportera, como me enseñó mucho Pío. Luis Pío trabajaba de madrugada, imagínense. Entraba 11 de la noche, ¿entraba, no, Pío? 11 de la noche hasta las 7 de la mañana con 2 minutos. Ya ves. Él era el encargado de repasar todas las pautas y los textos de primera edición. Aunque luego leía Federico Salazar y Verónica Linares. A ver, ¿qué me están? Muy bien. A ver. ¿Cómo te llamas? Graciela. Graciela Osori. Graciela, tú eres aquí inversionista. O ya tienes un espacio, ya compraste una propiedad. Ya compré una propiedad. ¿De Miami Beach? Sí. No me digas, cuéntame. ¿Y por qué, cuándo fue que te animaste? Tú empezaste como inversionista, de frente dijiste voy y me hago una propiedad. Bueno, yo los voy siguiendo hace bastante tiempo y tenía un poco de dinero y quería ver como la forma de invertir o que me pueda generar un poco más de ingreso. Y como conocí a este grupo y simplemente aposté y me dieron la confianza. ¿Estás contenta? Sí, ahora sí. Quiero aprender más para, bueno, poder, este, que otras personas también puedan acceder a su lote. O de repente conviertes así como cuando uno era niño y jugaba Monopoly, ¿no? Y vas comprando tú. Y vas creciendo, vas creciendo. Hola. ¿Cómo está? Pero voltea la cámara, pues, así como para que... Sí, en pleno.